Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Sé que faltan algunos por conectarse, pero lamentablemente, como decía Angélica, tengo que salir en unos 10 minutos a una reunión. Así que desde ya me disculpo, pero no quería desaprovechar la oportunidad de saludar a gente linda de La Guajira. Efectivamente, Ángela, yo le conté a Ángela que La Guajira es uno de los lugares que yo, no sé, me parece mágico, nunca he estado, pero de lo que he leído, lo que he escuchado, me parece un lugar magnífico. Y claro, apenas se anunció que íbamos a tener este diálogo, yo le dije a Angélica que yo quería estar. Conozco a defensoras de La Guajira, mujeres súper fuertes. Y quería precisamente, aunque ya veo que ustedes están súper motivados para la reunión, ya que hablo de mujeres fuertes, tomar unas palabras también de una gran amiga, defensora de derechos humanos también, Gilda Pacheco, que lamentablemente falleció hace apenas dos meses, pero que ella dedicó su vida a generar alianzas entre defensores y defensoras de derechos humanos. Y ella decía que los defensores y las defensoras teníamos que volver a ser estratégicos. Y que eso implicaba necesariamente la unidad y el trabajo conjunto, el saber compartir tareas y aprender a llegar a algunos espacios o, digamos, que podamos buscar esos espacios en los que podamos incidir para poder mejorar la situación de derechos humanos en cada uno de los países. Así que este es un espacio para eso. Este es un espacio de ustedes en realidad. Y bueno, como ya ha dicho Ángela varias veces y me lo ha insistido, nosotros estamos aquí para apoyarles. Tomo este espacio también, si me permiten, para agradecerle a ese equipo tan hermoso que tenemos en la oficina de Barranquilla, y Angélica también, que comparte ese cariño que tengo yo por la Guajira. Y efectivamente yo quisiera que una de mis misiones progresivas, Angélica, sea a la Guajira también y poder acompañar estos procesos para contribuir con lo que decía, si no me equivoco, Doña Ana, a construir esa Colombia por parte de los colombianos, obviamente, pero nosotros apoyar en la construcción de una Colombia pacífica y próspera y bueno, con las condiciones necesarias para avanzar y tener condiciones dignas. Así que muchísimas gracias en verdad por darme este espacio, Angélica, y de nuevo mil disculpas, yo me voy a quedar aquí un ratito para escucharles, porque escucharles a ustedes siempre es, y a los defensores en el terreno, siempre es energizante para nosotros, además es parte de nuestra razón de ser y de estar aquí, el apoyo que nosotros les podemos dar. Así que muchísimas gracias y bueno, Angélica, te doy a vos la batuta. Muchas gracias.